Sí, el primer tiempo me parece que por ahí ellos salieron a esperar un poco más y nosotros estuvimos muy precisos con la pelota, entonces fue muy nuestro, encontramos ataques por todos lados, más que nada por el sector izquierdo, pero le pudimos romper muy bien y después el segundo creo que se dieron cuenta, lo plantearon mucho mejor, salieron a apretarnos, no dejaron jugar y fue fiero, fue fiero el segundo tiempo, no se jugó, era pelota que iba, pelota que venía, pero bueno, por lo menos supimos aguantar, encontramos el tercer gol y terminamos ganando. Más allá de algunos tropiezos que han tenido en este campeonato, me da la sensación de que Central sigue teniendo la misma identidad de siempre, ¿lo ves de la misma manera? Sí, sí, es que a ver, en el fútbol se va a perder, la verdad que tropiezos hubo, pero desde que arrancó el año tuvimos, no sé si tres y me olvidaré de alguno, pero es muy poco para la cantidad de partidos que se juega, que hoy está buenísimo, que nosotros podamos tener esos resultados, pero obviamente sigue siendo el mismo por esa continuidad, que por eso, más allá de uno, dos, tres tropiezos que pueden llegar a tener, seguimos intentando siempre lo mismo. Y es fundamental para un equipo reacomodarse ante las bajas, hoy por ejemplo te tocó ser el único volante central que por ahí no estás acostumbrado a esa posición y bueno, dentro de todo estuviste bien. Sí, 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 desde que yo llegué al club siempre estuvimos con baja, por lo menos no conozco dos o tres partidos seguidos que podamos haber mantenido el mismo equipo, así que sí, siempre el que entra lo cubre bien, o los que estamos por ahí tenemos que cubrir otra posición y también cumplimos, así que es lo mejor para el equipo. Seguramente matemáticamente ya deben estar clasificados, pero bueno, ¿aspiran a ese primer puesto? Sí, sería obviamente lo más lindo para tener después en la localía y poder estar acá en la cancha para los cruces, pero bueno, es el objetivo y nos quedan estos partidos para intentar ganarlos. Vos, Tommy, llegaste el año pasado, ya vas conociendo un poco más la Liga Esperanzina, ¿cómo estás viendo este campeonato y el nivel de los equipos? Y a comparación del año pasado, por ahí veo más parejo, obviamente el año pasado yo estuve solo en los cruces, o sea, fueron ocho partidos nomás los que pude jugar, y ahora que voy jugando contra todo el equipo, todos por ahí ya te conocen, saben de la manera en la que jugás, hablo del equipo, ¿no? Y los plantean justamente a Central, creo que quizás le juegan diferente que a otros equipos, entonces se terminan haciendo parejos. No es normal que saquemos la diferencia de tres goles, pero bueno, es lo que nosotros intentamos siempre, ser protagonistas y poder tener estas victorias. Físicamente, ¿cómo están? Porque me acuerdo que el torneo pasado, por ahí les jugó un poco mal la pasada, el hecho de la doble competencia. Ahora están con la mirada puesta únicamente en este torneo, y por ahí quizás eso puede ser algo a favor. Sí, sí, se nota, se nota que no estamos jugando, que tenemos la semana normal, que entrenamos bien, que tenemos los descansos, porque esa seguilla de partidos de domingo-miércoles que tuvimos se hicieron notar. Obviamente por ahí uno no se da cuenta, porque sigue jugando, sigue jugando, pero una vez que pudimos tomarnos estos descansos de estas semanas que venimos teniéndolas enteras, se nota por ahí estar más fresco para los partidos.